Ahora nos enlazamos con Sandra Vélez, quien se encuentra en la Corte Provincial de la SOAI, donde la organización Cuenca Escoge la Vida, que representa varios colectivos, manifestó su postura sobre las reformas de Alcoí, con respecto al aborto y sobre los últimos casos de violencia registrados en nuestro país. Buenas tardes, Sandra. ¿Cuál es el pronunciamiento que realiza este sector social? Gracias, Estudios. Estos grupos Provincial se refirieron a dos temas en particular. En primer lugar, rechazan las pretendidas reformas al Código Integral Penal en el cual se pretende dar luz verde al aborto en ciertas circunstancias. Y por otro lado, también rechazaron los actos de violencia y de xenofobia que se están viviendo en el país a raíz de acontecimientos ocurridos durante este fin de semana. Nuestro país se encuentra conmocionado por diferentes actos de violencia que vienen aconteciendo, pero queremos recalcar que también el tratamiento de las leyes que vienen pretendiendo favorecer la legalización del aborto en el Ecuador, en primer lugar violan la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, en su artículo 45, y de igual forma es otro tipo de violencia. Por tal razón, nuestra organización Cuenca Escoge la Vida da el manifiesto claro en rechazo a todo intento de violación de la vida del no nacido. No nacido que también es sujeto de ley. Adicionalmente, es vergonzoso la irresponsabilidad de los legisladores al no haber contemplado ninguna pena mayor o ninguna sanción que modifique las normas legales para evitar estos casos de abuso sexual o de violación. En tercer lugar, yo les hice llegar los reportes financieros a cada uno de los medios de comunicación aquí presentes, les hice llegar los reportes financieros, un resumen de los reportes financieros de la clínica internacional más grande del mundo, la IPPF. Y PPF que ha tenido vínculos económicos con diferentes organizaciones que penosamente han tenido cabida en la Asamblea Nacional. Justamente ir contra los violadores. El señor presidente ha señalado lo que va a hacer, lo que va a tomar en cuenta. Sin embargo, esto ha aumentado la xenofobia en el Ecuador. El señor presidente lo que tiene que hacer es ver esa justicia, tiene que separar poderes en el Ecuador. Y en la rueda de prensa de esta mañana hicieron un llamado a las autoridades judiciales, a los asambleístas, al presidente de la República, a no fomentar la xenofobia y hacer justicia sin importar género ni nacionalidad. Seguimos con ustedes, Estudios. Adelante. Gracias a Sandra Vélez por el informe.